Actualmente estamos viviendo un desborde del chorro Yoméric que está afectando la intersección entre la ruta I-405 con Villa Punta Delgada, específicamente la calle Colonos. Esto se produce debido a los deshielos y las intensas lluvias que hemos tenido durante el fin de semana. Por lo mismo, la alcaldesa solicitó el cierre de esa calle para que no pudiesen transitar los vehículos debido a que está imposibilitado de poder pasar todo tipo de vehículos, así como también el paso peatonal. Por otra parte, también solicitamos colaboración a Vialidad para poder mitigar dicha situación. Sin embargo, estamos imposibilitados actualmente debido a que el caos es muy fuerte y se está desbordando no solamente por el chorrillo, sino que por otras direcciones también. Entonces, la única solución actualmente es esperar aún que baje la intensidad de este cauce para poder dar soluciones y nuevamente habilitar esta intersección que se encuentra dentro de Villa Punta Delgada.